Desde los 7 años, porque quieren vivir, desde la panza, desde el momento de la concepción, porque el deseo de un papá y una mamá de tener un hijo, en este caso un hijo biológico, que es la historia que vamos a presentarles, no conoce ni de esperas ni de tiempos, porque ellos lo buscaron durante 22 años. Sí, es una historia de lucha, ¿no? Lo que es capaz de hacer una madre y un padre para poder concretar su sueño, ¿no? De traer un hijo al mundo. Y ese sueño se hizo realidad. 22 años, como decías vos, y muchos tratamientos. Un problema genético les impedía hacerlo hasta que finalmente se dio. Y nació esta bebita hermosa, con un nombre que lo dice todo. Victoria. Me da positivo y, bueno, después me hacen las ecografías, ahí en el instituto, y, bueno, ahí me dicen que es una nena. Entonces dije, no, sí, Victoria. Y es lo más lindo que nos tocó en la vida. Victoria es la beba de la ciencia y del milagro. Una búsqueda de 22 años que se concretó gracias a una técnica de fertilización asistida innovadora en nuestro país. Cuando dio positivo, no, no, no. Aparte era, sinceramente, era el último intento que yo iba a hacer. Yo misma me había puesto un límite que hasta los 40 iba a intentar y si no ya está. Porque, ¿para qué seguir, digamos? No quería seguir esperando más. Mirta es la flamante mamá de 39 años. Un problema genético le impide concebir hijos sin problemas neurológicos. Tengo un problema genético hace 22 años. Ya tengo un hijo con síndrome de Down. Siempre fue un sueño querer tener un hijo normal. La beba Victoria fue posible gracias a la donación de óvulos que se conservaron tras ser congelados en forma rápida. Un procedimiento que en todos los casos garantiza una tasa de embarazo de más del 50%. Esta técnica de la vitrificación mejoró mucho los resultados y al día de hoy la vitrificación de óvulos es una realidad. Como para pensar que las expectativas, si el óvulo que se vitrifica es bueno, mantenga su calidad. Mirta hizo cuatro intentos. Los tres primeros fracasaron. Fueron esperanzadores, pero también devastadores en la parte emocional. Fue tremendo, o sea que siempre viste fracasar, no está bueno. Pero siempre tuve el apoyo incondicional de mi marido, al cual, no sé, apoyo tremendo. No sé, estoy tan emocionada por esto que pasa. No sé, no tengo palabras. Y no, estamos muy felices, muy, muy felices. Acá era un puntito de tres milímetros. Exactamente. Y esta fue la mejor noticia de tu vida, ¿no? La igual. Tener un bebé en la casa trajo cambios. Todos tuvieron que adaptarse a la nueva vida. También su hermano Julio. Y las anécdotas recién empiezan. Nunca le pedí a mí. Entonces siempre le digo yo, terminá la vuelta y dos chiles y dos bifes. Y bueno, quedó. Y cuando un día lloraba, lloraba la hermana, me decía, dos chiles y dos bifes. Acá está la foto primera. A Mirta la inseminaron con estos tres embriones que vemos acá. Solo uno prosperó. Y hoy Victoria es un sueño hecho realidad que disfrutan en familia. En este laboratorio comenzó la vida de Victoria. La primera bebé de Argentina que nació gracias a la técnica de óvulos donados vitrificados. Está indicado para aquellas mujeres en las cuales la función ovárica no está funcionando correctamente, ha dejado de funcionar o que inclusive le han sacado en forma quirúrgica los ovarios. Lo que estamos viendo es cómo se manipulan estos óvulos donados por otras mujeres, congelados, listos para ser inseminados in vitro. Así se hace un bebé para la ciencia. En la Argentina ya funciona el primer banco de óvulos. La ovodonación está indicada para mujeres que no pueden concebir por la edad, por secuelas de quimioterapia, por problemas genéticos o por retrasar voluntariamente la maternidad. Las indicaciones más frecuentes son producto de esa demora en la búsqueda que hace que la mujer cuando se decide a tener un embarazo ha perdido su capacidad. Y eso no es a los 45 años. Eso empieza a producir a partir de los 35 años, mucho más después de los 38 y por supuesto mucho más después de los 40. Los requisitos para donar son tener entre 21 y 32 años, aprobar todos los estudios genéticos, hormonales, clínicos y psicológicos. Por su parte, las receptoras no deben superar los 50 años y el estado clínico y psicológico debe ser óptimo. Óvulos donados por otra mujer, congelados y fecundados in vitro, se implantan en el útero de la madre receptora. Mirta gestó una beba con un ADN ajeno, pero con un vínculo que nació en su propio vientre. No me importa lo que sí es el ADN de otro. El que le dio de mamar, ella se alimentó de mi sangre, creció en mi panza. Ella es mía, ella es mi bebé y es nuestra hija. Por ahí ella tuvo una otra mamá genética, pero yo soy la mamá biológica. Y eso nadie me lo quita. Para ellos, Victoria es un premio. Un sueño que parecía eterno e imposible, pero que hoy ya tiene cuatro meses de vida. Y lamentablemente es uno de los problemas más frecuentes en las mujeres de hoy en día, la imposibilidad, la incapacidad, los problemas para tener un hijo, para lo más importante en la vida de una mujer, en la vida de una pareja, en la vida de una familia que quiere crecer. La lucha constante, el amor, la perseverancia, la tenacidad, y por supuesto la ayuda insuperable de los médicos y de la ciencia que avanza cada vez más dándonos estas posibilidades que nos traen tanta felicidad.